Hola. Hola. ¿Ya lo logramos? Me parece ser. Finalmente. ¿Por qué estás en la playa? Te odio y te envidio mucho. Pues aquí aprovechando el comando. Me parece muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Tú qué tal? Siento que se corta un poquito tu video. Ahora ya no soy yo. Yo creo que ahora eres tú. Por estar en la playa, ¿ya ves? El trabajo remoto no es completamente posible. No. Tiene sus cosas malas. Sí. Oye, pues, gracias por invitarme a platicar contigo de estos temas tan complejos que estamos viviendo recientemente como comunidad científica. Sí. Sí, pues, no sé, quería empezar tardes platicando para qué nos sirve la ciencia, ¿no? Porque, al parecer, el debate tiene que empezar con ciencia 101. Porque es así como que me imagino que en Hacienda o en el Congreso ven el presupuesto y dicen, bueno, ¿y estos qué hacen, no? ¿Para qué nos sirve? Porque, ah, pues, los quitamos, al fin no es mucho dinero. Sí, que además, o sea, se puede platicar sobre para qué sirve la ciencia en general, pero también porque es importante que países en desarrollo tengan inversión en ciencia y tecnología. Porque queda muy clara, como quizá en la mente colectiva, como la importancia de la ciencia como entidad, ¿no? O sea, la gente nos ve viajando al espacio y antes desarrollando vacunas, ahora ya ni siquiera. Pero sí, la discusión es importante en tantos niveles y nosotros estamos en el peor de todos. Sí, sí, y pues, se pone mucho el ejemplo comparando con... Estaban peor que nosotros, en principios de los 60, pero, pues, hicieron distintas inversiones, distintas políticas de largo plazo. Y, pues, ahorita están invirtiendo como el 4.6, o 4.8% de su PIB en la investigación de desarrollo. Y, pues, tienen todas las tecnologías, ¿no? Hay que invierte más. No, no es cierto, de Israel hay que invierte más, un poquito más. Y, pues, nosotros, en 2018 andamos con el 0.3% del PIB en ciencia y tecnología. Que es menos de lo que gasta Egipto, Ruanda o Burquina Paz. Entonces, es difícil comparar porque, pues, también hay muchos factores, ¿no? Pero, estamos a nivel, no sé, de Chile, de Mozambique, de Nepal, de Myanmar. Todos gastamos más o menos el 0.3% del PIB en investigación y desarrollo. Y, pues, como comparación, no sé, Estados Unidos gasta el 2.8%, Alemania el 3%, Brasil el 1.2%, China, Singapur, Islandia el 2%. Y, pues, podríamos discutir, bueno, ¿en qué nos lo gastamos? Podríamos asignar ese presupuesto y despilfarrarlo y, pues, no rendiría frutos. Pero, pues, si te vas al otro extremo, no puedes de la nada obtener tecnología propia y desarrollo y poder exportar. Si no inviertes, ¿no? No podemos esperar milagros de la extensión. Es real. Ahora, como yendo a lo primero que planteabas, como para tener un punto de partida, con estas estadísticas, estos números tan de desilusión que presentas, en general es importante invertir en ciencia y tecnología. Lo de la tecnología creo que sí se explica más o menos solo. Pero la inversión en ciencia, más bien, la ciencia es importante per se, porque es, a la fecha, el mejor sistema de obtención de conocimiento que tenemos. A lo largo de muchos siglos hemos ido puliendo su funcionamiento y en décadas recientes tenemos más o menos un sistema puesto en su lugar que permite que las respuestas a las preguntas que se obtienen a través de método científico puedan ser, de alguna manera, cotejables mediante sistema de evaluación por pares, etc. Como que hay sistemas que permiten que, en la medida de lo posible, el conocimiento que se obtiene de la ciencia sea el que mejor responde a las preguntas particulares que está buscando responder y que arroja evidencias que pueden justo ser verificadas, que pueden ser corregidas, si acaso dejan de funcionar, si acaso hay nueva información que nos muestra que esto ya no corresponde como respuesta a la pregunta inicial, o que hay nueva información que nos indica que quizá esa evidencia que nos mostraba que algo era cierto o que algo era de alguna forma en particular, pues quizá ya no funciona y esto ya no es en particular, sino de esta otra. En fin, la cosa es que el conocimiento, pues al final del día, es el que a la fecha resulta más confiable y a partir del cual, además, se trabaja en muchas cuestiones prácticas que tienen que ver, por ejemplo, sí, con desarrollo tecnológico, pero también con avances médicos, con cuidado de la salud, con cuidado del ambiente, etc. Entonces, dejar de invertir en esta forma de obtención de conocimiento que es la que mejores resultados nos ha dado en los últimos siglos, parece de inicio una muy mala idea, ¿no? Sí, porque también de la ciencia, pues se desprenden muchos beneficios sociales. Simplemente, como es el proceso del propio buen pueblo para resolver todo tipo de problemas. Y si no nos resuelve los problemas, se van acumulando y se van haciendo más graves. Y no quiere decir que sea infalible, pero, pues sí, si no es conciencia, pues es casi casi a ciegas. Y pues lo más probable es que, en lugar de resolver problemas, se vuelvan más graves. Y, pues, por todo esto, uno pensaría que, pues, un programa científico a largo plazo en México debería ser independiente del partido político en turno, ¿no? Porque si dependemos de la benevolencia de los diputados o del presidente o de las circunstancias de ese momento, pues no vamos a poder tener, pues, ni planear ni un desarrollo sustentable. Y, pues, la ley de ciencia y tecnología anterior, donde se estableció que se debería de invertir el 1% mínimo en investigación, desarrollo, bueno, en ciencia, tecnología e innovación, pues no se ha cumplido nunca. En sexenio anterior, como que se había propuesto que se alcanzaría a fines de sexenio, empezó a aumentar lentamente, pero, pues, con la crisis que hubo, pues, se... hubo un gran retroceso y, pues, ahorita no hay ningún indicio de que... de que... se planea alcanzar esa meta, ¿no? Contra el... Es ver cómo... estamos actuando de forma muy contraintuitiva considerando lo que la historia de la industria científica nos ofrecemos de hacer. Pienso en el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos se convirtió como enencia científica y tecnológica que sigue siendo el día de hoy y que todo viene de un plan de un burócrata muy inteligente que le ofrece al gobierno estadounidense un... pues, una idea buenísima para... para tomar como una ventaja respecto a las naciones europeas que se estaban... pues, se las estaban viendo negras en el momento post-Segunda Guerra Mundial porque había mucha reconstrucción que hacer. Y Estados Unidos era un país en donde esa... realmente el conflicto no llegó a sus costas de una manera tan obvia como llegó a las europeas. Entonces, este tipo llamado Vane Barbush llegó con el gobierno estadounidense y les dijo ok, este es nuestro momento para convertirnos en la potencia más importante del mundo y todo se tiene que hacer de inyección de dinero en ciencia y tecnología porque las principales potencias de desarrollo científico y tecnológico ahorita no se ven en eso. Tienen que invertir todos sus esfuerzos en reconstruir sus naciones. Entonces, si nosotros invertimos ahorita en corto nos convertimos en un país mucho más como preponderante en los políticos económicos sociales etcétera porque tenemos una ventaja que los demás no tienen y literal a partir de la presión de este hombre se dio la manera en la que se estructuraba la ciencia y la tecnología se deseó de lo que estaba en ese momento como utilizado como guía que era el desarrollo militar y se construyó eventualmente la foundation ¿no? que es al final de quien depende como un montón de financiamiento y de reestructuración como del destino de los recursos para ciencia y tecnología en ese país y a partir de ahí Estados Unidos se convirtió en la potencia que es hoy y todo fue por la decisión consciente de inyectar dinero en ciencia y tecnología obviamente las circunstancias hoy en día son muy distintas y obviamente estamos nosotros en una posición como de franca ventaja frente al resto de las naciones pero sí queda claro que la inyección de dinero en ciencia y tecnología si bien no nos va a convertir en el nuevo Estados Unidos sí nos va a ayudar a tener un país con mejor educación con más desarrollo de conocimiento no me refiero a conocimiento específico del país porque eso no necesariamente existe pero sí conocimiento que pueda obtenerse en específicas de México no podemos nada más pensar que porque alguien en otros lugares del mundo está desarrollando ciencia y tecnología esa va a poder funcionar para resolver nuestros problemas particulares como nada más de traerla y ya porque no es así porque México tiene una serie de cuestiones propias que podríamos resolver mucho mejor si estuvieran enfocados desde aquí a resolverlos ¿no? y no es que la ciencia solamente tenga que buscar hacerse por la intención final de resolver problemas prácticos obviamente no porque la búsqueda del conocimiento es una actividad noble per se y tiene que tiene que seguir adelante pero si es real que en términos de aplicaciones pues fácil aplicar ciencia que se hace buscando responder nuestros propios nuestros propios problemas que tratando de exportar otros problemas más sí y no sé por ejemplo ¿cómo hacer más producción de mezcal? pues eso no se desarrolla en otras partes del mundo entonces no puedes importarlo no tienes que desarrollar en México y pues lo mismo para otras soluciones no sé los problemas que tenemos en movilidad urbana pues nuestras ciudades tienen características muy peculiares que no hay en otras partes del mundo entonces pues no podemos simplemente comprar tecnología y esperar que va a funcionar como ha funcionado en otras partes la ciencia para resolver nuestros propios problemas no es tan fácil traducir lo que se hace en otras partes a nuestro país real si piensas por ejemplo en los beneficios de tener un programa científico mucho más funcional y con mucho más respeto y con mucho más interés por parte de los gobiernos o gestionado de manera independiente con posibilidad de entrada de más dinero de iniciativa privada y no solamente dependiente de dinero que es algo que también funciona muy bien en Estados Unidos que industria que se beneficia del científico inyecta dinero en investigación básica porque al final sabe que lo va a redituar pero imagínate como un país en el que justo nuestra maquinaria científica fuera más sana tendríamos más posibilidades para mantener a las mentes mexicanas que son muy brillantes en México se quedarían en vez de ir a estudiar a otros lugares del mundo porque no solamente porque las oportunidades en otros lugares son más grandes sino también porque es real que en términos de prestigio pues como opera de manera como muy elitista cosa que es muy criticable por supuesto en la práctica global va a ser mucho más probable que se le den oportunidades de publicación por ejemplo en journals de los que son así top 5 amentes que vienen de universidades europeas o estadounidenses que así a gente de la Universidad Autónoma del Estado de México no es porque yo de alguna manera piense que lo que se hace ahí sea de menor calidad igual quien sabe que ahí está la respuesta a uno de los problemas top del mundo actuales pero la realidad es que salvo que sean este tipo como de realmente como de wow se encontró la respuesta a un problema muy particular o esta investigación es verdaderamente valiosa como investigaciones africanas sobre las distintas variantes de virus del ébola que llegaron a publicarse en Nature y en Science porque era indudable que esa investigación era de altísimo nivel pero es un journal ahí pedante diga como vea como de ah sí la Universidad del Autónoma de Morelos es como no sabes qué mejor mira tenemos esto que viene de Yale y de Harvard y de Oxford y vamos a darle más espacio a esto eso es horrible así funciona así también pero si nuestro si nuestra ciencia fuera de alguna manera como como más sana y tuviera mayor inversión eventualmente también el resultado de lo que se hiciera científicamente aquí empezaría a tener más renombre y más prestigio internacional que entiendo que es una tontería o sea parece que es una tontería lo que estoy diciendo pero de ese tipo de reconocimientos por parte de la comunidad científica es que se obtienen presupuestos que se obtienen premios que se obtienen citas de los papers en otros papers que es una medida de la importancia no sé o sea al final del día si funciona así si hubiera más dinero para que los científicos mexicanos pudieran ir a más congresos y participar de las conversaciones científicas de a nivel que se llevan a cabo en otras instituciones su trabajo podría llegar a más y empezar a entender como más relevante también hay muchas cosas que se pueden hacer con presupuesto que no solamente toma el investigador dinero para hacer tu investigación que obviamente es fundamental pero también hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la dinámica de la ciencia fuera del laboratorio o fuera del campo o fuera del sillón donde el investigador está haciendo su investigación ¿no? que no se pueden lograr si no hay presupuesto es preocupante porque el poco presupuesto que hay pues se tiene que destinar a que la gente que vive de hacer ciencia pueda seguir haciéndola queda un poco claro si va a haber mucho más dinero para otras ¿no? que tienen que ver con movilidad de científicos participación internacional etcétera que también luego pues no sé he escuchado argumentos de que no pues es que es un problema de huevo y gallina porque casi casi y de repente incrementamos mucho el presupuesto no tenemos en qué gastarnos ¿no? y pues vamos a acabar desprendeando un poco de dinero yo digo denme el dinero yo me lo gasto de manera productiva porque tenemos suficiente talento para dar becas para contratar investigadores que están buscando trabajo y no tienen y no es que pues digamos nos nos falta talento y digamos al contrario nos sobra y pues no no podemos encauzarlo de la mejor manera precisamente por falta de financiamiento y es cierto que que no podemos esperar que todos los proyectos que se financien sean redituables que tengan éxito que terminen en publicaciones hay que fallar mucho para de vez en cuando tener éxito y también es cierto que pues uno quisiera invertir de la mejor manera para que ok no todo va a tener éxito pero que el mayor porcentaje posible sí tengan cierto éxito pero pues son cosas que uno no puede definir a priori por ejemplo hace unos años que le dieron el premio Nobel a Higgs pues mucha gente criticaba si lo hubieran evaluado como se evalúan a los científicos actualmente pues lo hubieran corrido porque estuvo como cuatro años sin hacer nada pero al quinto bueno sin hacer nada estaba pensando y desarrollando su teoría pero no publicaba pero al quinto dijo ah pues ya este es el bosón que lleva su nombre y finalmente le dieron premio Nobel años más tarde entonces pues podríamos preguntarnos si estamos que se ganen premios Nobel a futuro que en México en esencia solo teníamos uno y pues acaba de fallecer el doctor Molina y pues esperemos que pronto tengamos más pero pues no es claro por donde sí ahora es que si el sistema del éxito se mide en publicaciones si no tienes publicaciones quiere decir que no estás trabajando entonces no te van a dar tu bono del SNI y tu bono de la UNAM si acaso tienes la suerte de tener un trabajo ahí y estar en el sistema nacional de investigadores porque que también la otra preocupa profundamente es que por ejemplo el índice de éxito de las universidades en términos de su desarrollo científico y tecnológico se mide a través de patentes y que pues una universidad es buena y tiene patentes asociadas a ella y justo con el índice de publicaciones de sus científicos y es como lo de las publicaciones entiendo todavía un poco más porque al final es el sistema que tenemos que en teoría asegura que la ciencia está en constante revisión y que esté siendo puesta allá afuera para que más personas tengan acceso a ella pero el tema de que el éxito de la investigación científica se mida en patentes obtenidas me parece tremendo porque está fomentando ahí que se pierda el interés en hacer investigación de índole más básica y que se empieza a pensar que la ciencia solamente funciona si tiene una traducción tecnológica inmediata que se puede patentar o sea que sea original innovadora bla 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 todos los requisitos de sacar una patente ¿no? eso es como de bueno pero que si entonces si yo no patento no estoy haciendo no estoy participando en la movimiento que al final es a lo que yo me apunté ¿no? y voy a recibir financiamiento ya no voy a trabajo what the fuck ¿no? o sea no puede funcionar así y que también pues estimulas así como está el publicar por publicar pues el patentar por patentar que alguien tenga 10 patentes no quiere decir que se van a usar y que se van a traducir en pues en inversión o en desarrollos tecnológicos que pues sí hay que patenta y es lo mismo así como como publicar por publicar o sea hacen lo mismo sí sí hay muchos artículos que pues no no son citados pues hay gente que publica mucho pero no tiene citas hay otros que publican poco pero en realidad entonces pues es lo mismo ¿no? puedes tener muchas patentes pero no no tienen mucho impacto o pocas patentes y cada una puede tener un alto impacto entonces pues sí es todo un tema las métricas científicas pero también quería comentar contigo Leonora hace unos días con con distintos colegas empezó a a surgir una no diría controversia pero pues empezamos a discutir después de la pregunta de las redes sociales de si sería ético usar nuestro conocimiento científico sobre sesgos cognitivos para hacer que más gente crea en la ciencia entonces pues hay hay quienes dicen que sí y otros que dicen que no no porque pues es básicamente inculcar dogmas científicos cuando pues el chiste de la ciencia es que no debería de tener dogmas aunque hoy sería como un poco hacer pues marketing científico ¿no? porque pues al final de cuentas en política y en marketing pues aquí se explotan nuestros esgos cognitivos para lograr sus fines ¿no? entonces pues la pregunta es deberíamos de usar esos métodos que al final de cuentas se han desarrollado con conocimientos científicos para que la gente crea más en la ciencia y apoye a la ciencia y se vacune y se cubre bocas y demás ¿no? ¿tú qué opinas? bueno primero si es ético y luego independientemente si es ético o no si se debería de hacer ¿no? porque hay gente que dice pues no es ético pero hay que hacerlo claro el valor si algo es ético a ver con con algo que quizás o sea simple o medio no sé si manipulación sea la palabra pero sí de alguna forma utilizar herramientas que no nos gusta que se usen para otras cosas que eventualmente son nocivas pero en aras de una mejor salud un planeta más sano con una esperanza de vida más o menos digna para las siguientes generaciones pues me parece que si se evalúa por ejemplo desde un aspecto como muy utilitario a tu favor pero tiene que ver desde qué aspecto de qué rama o qué área de estudio ético te interesa aplicar o sea si es una como muy cruda de analicemos beneficio contra costo y contra perjuicio pues quizás podríamos hablar de que éticamente no hay problema o sea no como desimpuesto es como cuidar al prójimo no sé qué sé yo como una máxima ética antigua pero yo no lo vería como éticamente conflictivo y lo vemos desde desde como claramente no no es lo ideal tener que recurrir a lo que sabemos sobre los sesgos cognitivos y cómo podemos usarlos a nuestro favor para convencer a la gente de que la ciencia y su manera de obtención de conocimiento es legítima y deberíamos de privilegiarla por sobre pseudociencias y fake news pero no nos está funcionando tampoco muy bien la otra estrategia que es de mira yo te voy a explicar cómo funciona la ciencia y tú tomas la decisión de ver si ese conocimiento es el que decides adoptar o no o sea quizás sí tendríamos que empezar a ser un poquito más no sé estratégicos en la manera en la que planteamos toda esta información y usar lo que tenemos a nuestro favor o sea leo es egoísta y mala pero con con el bien del mundo en mente te diría sí claro usemos todas las herramientas que tenemos a nuestro favor ve cómo está ve cómo está todo los países invierten en economías como en como en energías que no son renovables y la gente es de perfecto si esas son las decisiones que se toman y si eso favorece mi confort claro que sí combustibles fósiles para todos lados y plástico y perfecto y sí la COVID no es grave y si el presidente estadounidense se quita el cubrebocas positivo pues por qué demonios lo voy a usar yo o sea estamos en ese momento en particular de la historia de la humanidad es como de no vacunar a mis hijos no porque las vacunas tienen químicos y es como de güey ni siquiera sabes a qué te estás refiriendo con químicos es absurda es absurda la definición ¿no? no sé si estamos en ese momento particular del mundo yo en si ya por favor me urge que las cosas cambien te diría claro que sí usemos todas las herramientas que tenemos que tenemos para cambiar la manera en la que están funcionando las cosas pero ya como de una forma como más como también estratégica como viendo futuro no nos sirve de nada entrar en una pelea ahorita y que se nos acuse de ser justo manipuladores y estar usando a la ciencia para controlar a los ciudadanos que eso claramente está o sea eso está un poco pasando ¿no? y no nos creo que no nos conviene entrar en una estrategia como tan aguerrida y tan tan que podría generar un rechazo mayor al que ya se le está se le está dando a la ciencia creo que tenemos que ser mucho más inteligentes de alguna manera no sé cómo no sé cuál no tengo la respuesta obviamente si la tuviera ya le he ponido en práctica pero hay que tratar de convencer a la gente de otra manera que puede creer en el conocimiento científico por cómo este está todo el tiempo juzgándose a sí mismo y que eso es algo que las otras formas de obtención de conocimiento no tienen y que en teoría la manera en la que la ciencia funciona se asegura de que si hay algo que no está funcionando se elimine eso del cuerpo de conocimiento más o menos rápido obvio cuesta trabajo responder a la velocidad a la que los avances científicos están dando como para poder evaluar con tanto o sea con tanta velocidad y de manera rigurosa como va a ser todo lo que está surgiendo tan rápido o sea estamos obteniendo más conocimiento como el conocimiento más rápido de lo que podemos realmente evaluarlo y validarlo de alguna forma o falsear dado o sea en caso de que no sea buen conocimiento y sí esa es una cosa en la que científicos tenemos que trabajar pero de igual manera sí es la mejor estrategia que tenemos para obtener conocimiento y expulgar el conocimiento que no es bueno y de alguna forma tenemos que hacer que la gente vea esto y crea en lo que se dice por parte de la ciencia y que pueda además creo que esta es la parte más importante no nada más que nos crean ciegamente sino cómo hacer que la gente tenga la suficiente capacidad de pensar de manera crítica para evaluar no solamente el conocimiento científico sino cualquier otro conocimiento que se topa ¿no? como para poder saber si es si es buena la información que está recibiendo o no no tengo no tengo no tengo como 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 traducir esto en acción pues eso sería lo ideal no sé digamos hay un detalle es que precisamente por la naturaleza de la ciencia claramente hay como que una teoría o una verdad en la que ya todos están de acuerdo sino que constantemente hay discusión ¿no? entonces pues eso podría generar ruido porque van a decir ok vamos a escucharle a la ciencia qué es lo que hay que hacer ¿no? pues ciencia da tres respuestas diferentes de tres comunidades distintas si no se ponen de acuerdo en cuál es o dicen oiga no es que todavía no tenemos suficiente información la decisión hay que tomarla ya entonces también si digamos podría generar conflictos sobre que digamos se han dado ¿no? cuando se usan argumentos científicos para justificar decisiones difíciles y después pues es posible que no sea la mejor decisión pero como dices al final de cuentas es la mejor que podemos tomar todas las circunstancias tal vez o probablemente nos equivoquemos pero no sólo cuando la ciencia como que reducimos las probabilidades de equivocarnos sino que al estar cuestionándose a sí misma constantemente darse cuenta de que se equivocó por decirlo lo más rápido posible pero bueno este argumento va a ser súper sangriento pero no con toda la guerra y pues después vino la segunda guerra mundial que fue peor pero al final de cuentas en fin después de la segunda guerra mundial ya se forman las fronteras unidas se forman la OTAN y juntas organizaciones que pues han reducido los conflictos en cierta medida y también en estos funcionamientos entonces de nuevo tampoco sé cuál sería el mecanismo más apropiado para que la ciencia pudiese incluir más en el tema de los sistemas porque no sé la presidencia es el consejo consultivo científico pero creo que el último presidente que nos ha consultado es preferido y de hecho pues ya en la práctica se resolvió este concepto por la presidencia actual y eso es exclusivo de México muchos producentes líderes decisiones en asesor alco científico es más bien bueno por lo tanto las decisiones que se toman pues tienen más peso político que peso científico lo cual pues hay muchas desventajas y no sé cómo se podría cambiar eso porque al final de cuentas los políticos harían las leyes que les quitarían poder a los políticos y también luego podemos en la perspectiva decir que todos creen que ellos tienen la verdad porque por ejemplo si les aplacaban pues decían que los filósofos eran los que tenían que gobernar porque son los que tienen la verdad y pues nosotros los científicos somos los que deberíamos de tomar las decisiones porque nuestro método es el mejor y pues lo mismo te va a decir que yo no sé cómo hacer las cosas especialmente si sean políticos porque los que dan cuenta de que no saben cómo hacer las cosas pues no intentan o no pretenden tomar ese tipo de decisiones porque dicen no pues lo más probable es que me equivoque y las personas que van a hacer severas y pues muchas veces la imprudencia es la que lleva a las personas a las posiciones de toma de decisiones en fin está tremendo justo que ahora mencionabas a 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 una me acordé de que él fue llamado por el gobierno de Barack Obama para ser asesor del gobierno estadounidense en materia ambiental y nosotros como de no importa refinerías y es como de güey es el científico más si si ganar un premio nobel es lo que otorga importancia es como de es el científico mexicano más importante y mira cuán poco nos importa lo que tiene que decir que antes lo llevan de asesor el gobierno estadounidense que lo aprovechamos nosotros entonces como dices bueno ahora yo soy de la idea sí que es también sería muy pretencioso decir que los científicos somos los que tenemos que tomar las decisiones porque al final los científicos no estamos exentos de todas las cosas a las que están sujetos humanos o sea si nos dan un cheque lo suficientemente grande es probable que aceptemos enfocarnos en una investigación que en un principio no estaríamos tan interesados en hacer aunque justo se 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 meta con nuestros principios éticos ¿no? pero dices ay pues bueno pero es que imagínate ya podría comprarme una casita qué sé yo ni siquiera me dedico a hacer trabajo científico entonces me estoy poniendo en el gremio como por ejemplificar pero yo no he tenido jamás esa oportunidad y nunca he tomado esta decisión no quiero que se me interprete pero la realidad es que los científicos como o sea la ciencia la hacen personas y las personas tenemos una red de valores personal y somos también muy convencibles somos muy falibles somos o sea difícilmente se podría hablar de que somos seres superiores al resto de los profesionistas que se dediquen a cualquier otra área porque si bien el método que tiene la ciencia para obtener conocimiento es chido pues al final ese método lo tienen que aplicar personas que pueden fallar como cualquier otra persona entonces ponernos en un lugar como de no pues ya nosotros tenemos que tener el poder de toma de decisiones porque nosotros vamos a resolver todos los problemas es súper ingenuo y es justo como muy pretencioso pero sí tiene que haber el respeto suficiente por la actividad de la ciencia en naciones como la nuestra para que por lo menos sea prioritario preguntarnos qué opinamos sobre cosas que tienen una relación directa con temas científicos o sea en política ambiental por ejemplo en política energética ok quizá no quizá no le pregunten a un físico por decir cualquier cosa sobre su su opinión sobre cómo deberíamos estructurar las políticas de desarrollo social en el país cámara quizá esa no es el área en la que va a poder contribuir mejor pero si estamos viendo que el país tiene un montón de problemas que se pueden resolver con conocimiento científico por lo menos aminorar sus impactos o no sé qué sé yo es ridículo que no nos pregunten o sea considerando además México en cómo en cómo es como país mega diverso con muchos así con representación de todos los tipos de ecosistemas que hay en el planeta con especies endémicas para aventar para arriba y que sea como no sabes qué no le vamos a preguntar a los científicos cómo cuidar esta diversidad vamos nada más a tomar decisiones políticas arbitrariamente que nos respondan a interales sexenales eso me parece eso me parece absurdo no es como yo no tengo ninguna intención de tomar esas decisiones me encantaría que me preguntaran a mí y a todo nuestro gremio como de oigan cómo ven que cómo creen ustedes que podríamos asegurar que este país siga teniendo todas las cosas increíbles que tiene y que los ciudadanos puedan seguir teniendo una calidad de vida buena en esta nación no sé y digamos estas decisiones bueno quiero creer que no se toman por mala fe ni siquiera por ignorancia sino por que las circunstancias son tales que los tiempos políticos los obligan a tener un plan y pues ese plan lo tienen que hacer pues a marchas forzadas y pues tal vez les gustaría consultar a la comunidad científica pero pues no tienen el tiempo o digamos muchas veces los tiempos políticos pues no se ajustan a a lo que nos gustaría ¿no? y pues también las decisiones políticas no sé hablando del aeropuerto ¿no? ¿qué sería mejor si hacerlo un poco en Santa Lucía o ninguno o qué? Había opiniones de todo tipo tanto técnicas como éticas como políticas como económicas creo que ninguna de las razones era la mejor pero pues lo mismo se da casi con cualquier proyecto ¿no? y a final de cuentas creo que también una falta de pensamiento sistémico en el sentido de que pues se tratan de resolver problemas sin darse cuenta en las repercusiones que pueden tener en otros aspectos entonces a final de cuentas como todo está relacionado pues el impacto que tenga pues no sé políticas en educación pues obviamente se van a traducir en cuestiones de empleo y esas cuestiones de seguridad y esas cuestiones de recaudación de impuestos y esas pues un presupuesto de cualquier cosa y pues eso afecta a la ciencia y la ciencia afecta a todo lo demás entonces también me doy cuenta que muchas veces las soluciones que se plantean pues como que están aisladas del resto de los problemas cuando deberían tratar de plantearse de manera conjunta porque como los problemas están también interrelacionados pues las soluciones no pueden estar aisladas y pues lo hemos visto con con todos los intentos por reducir la violencia en el país pues es un problema multifactorial que pues no se resuelve ni con el ejército ni con guardia nacional ni con becas y bueno pero entonces ¿cómo sí lo resolvemos? lo cual pues es una pregunta que creo que digo no tengo la respuesta creo que nadie tiene la respuesta y es precisamente por eso por lo que deberíamos de estar teniendo una discusión al respecto en lugar de simplemente ignorarla y decir pues ahora sí con la guardia nacional va a ser diferente ¿no? cuando estamos viendo que casi no ha habido ningún cambio ahora mencionabas de que todas estas cosas también se traducen en desarrollo en impuestos en trabajos etcétera muy volviendo un poco como al tema de por qué es tan importante no limitar el crecimiento de la ciencia en un país como el nuestro es darlo dándole más presupuesto y no menos no solamente es porque los científicos mexicanos como lo mencionábamos podríamos aportar una perspectiva fresca y distinta a la solución de un montón de los problemas de nuestro país como lo que platicabas en términos de violencia sino porque también inmediatamente se traduce en empleos en impuestos en una mayor fuerza laboral aquí al final del día el trabajo es trabajo y se abrieran centros de investigación más instituciones que quizá podrían funcionar en una participación conjunta de dinero público y privado qué sé yo entonces estaríamos hablando de que mucha gente que como de las más grandes mentes de México tenían empleo podrían contribuir a nuestro país en vez de ir a otros no se ve o sea independientemente de que darle trabajo a los chicos es también importante pues no sé como que no se ha logrado apreciar lo que podría significar en términos si económicos para el país tener mejores políticas científicas y tecnológicas y apoyar esto y eso es una cosa que mencionaban que tiene mucho sentido como no pensar más allá de un sexenio sino que se tiene que pensar todo en periodos tan limitados pues nunca es una inversión que te va a otorgar resultados a plazo inmediato ni siquiera quizá mediano es una cosa que se tendría que empezar a invertir ahora para ver resultados a largo plazo pero en términos de lo que podría significar tener una mayor fuerza de científicos en México en términos de como empleos y desarrollo de conocimiento para solucionar problemas de acá sino también como quizá una mayor cultura porque yo tengo la esperanza de que una cosa pueda ayudar a llevar a la otra si hay mejor ciencia y tecnología en México también la gente tendría una mayor cultura y esto también se traduce en una mejor edición en general que siempre se traduce en un mayor desarrollo de cualquier nación entonces bueno o sea como pensar que una cosa no puede influir en todo lo otro que hemos como justo explorado esta conversación es absurdo o sea no no corresponde pensar que es dinero que se que se tira y que no es una inversión que valga la pena hacer porque los efectos positivos se traducen en todos los demás niveles que o sea como de desarrollo del país y por lo mismo es tan preocupante que eso fue lo que probablemente ustedes sepan que nos trajo Carlos llamé a tener esta plática por eso es tan frustrante el pensar que el poco diferente en ciencia y tecnología por lo menos en la parte que está aplicada en fideicomisos particulares esté a punto de perderse por una por una por una toma de decisiones que no creemos quizá nosotros que anda mejor Sí Sí pues una propuesta que he hecho que tiene que ver con desarrollo urbano que también es algo que sufre de proyectos de tres años de seis años no sé Curitiba en Brasil tiene un instituto de desarrollo metropolitano y pues ellos son los que dictan los proyectos de desarrollo de cómo va a crecer la ciudad cómo va a crecer el transporte público qué proyectos son los más relevantes y por ley el alcalde en turno está obligado a materializar los proyectos que el instituto va dictando yo creo que sería sensato que se hiciese algo parecido no solo para las ciudades sino para muchos otros sectores que requieren de una planeación a largo plazo en particular la ciencia el problema es que los cambios que se están haciendo a la ley de ciencia de tecnología van en la dirección opuesta están dando una mayor centralización a lo que ya tenía argumentando de que pues cuesta mucho tener distintos organismos como el foro consultivo científico tecnológico entonces lo que hacen ellos lo pueden hacer con ACIP entonces pues vamos a absorber esas funciones y pues nos ahorramos cierto dinero pero empezar es muy poquito dinero que se ahorran y para continuar en el momento en el que hay un cambio en la administración la persona que se quede en con ACIP pues es inmenso sobre el futuro de la de la ciencia y el desarrollo en México y en seis años cuando vuelva a haber un cambio pues va a haber va a depender de la persona que hay cambios durante el sexenio pues va a ser muy difícil que haya una continuidad entonces yo propondría que más bien debería digamos lo que es con ACIP debería de ser casi casi independiente del gobierno autónomo digamos por algo hay una ventaja en que las universidades sean autónomas y hay preocupación en la comunidad de que algunas universidades hayan perdido su autonomía y que si hay corrupción pues hay corrupción dentro y fuera del gobierno sean o no autónomos entonces no es no es argumento para decir ah ustedes son corruptos vamos a quitarles autonomía o sea hay corrupción en en la serena ¿qué vas a hacer vas a desaparecer sedena? no vamos a acabar con la corrupción en sedena y lo mismo se puede hacer con los fideicomisos con las universidades pero pues están aprovechando la circunstancia para tener un mayor control y el problema es que eso puede ser contraproducente en el mediano plazo y en el corto plazo también claro ay pues ojalá y se toman decisiones correctas que no no sigan no sigan limitando no sigan limitando el potencial que tiene nuestro país porque además es que chale hay tanto hay tanto potencial o sea hay tantas mentes mexicanas que nada más necesitan un bujoncito y un chequecito para hacer un extraordinario trabajo que da tanto coraje que se estén por justo como por contar pesos y centavos pues limitando una vez más todos estos potenciales ojalá que que se necesita para lidiar con la contingencia se pueda obtener de otro lugar sin necesidad de recortar porque además digo nosotros nuestro tema de interés particular quien ve por ve por su tema más cercano pero pues no se no se limita nada más a los fideicomis está en riesgo el desarrollo activo artístico del país también por este tipo de recortes y es como de híjole chavos no creo que no es la mejor estrategia estar buscando salvar a la contingencia sanitaria actual eliminando todas las posibilidades de desarrollo a favor de proyectos que sí pueden quizá generar ahora pero no necesariamente funciona también como para una estrategia a largo plazo que queda claro que cuando no se recorta presupuesto de proyectos que van a dar el desarrollo del país que no es cierto y que son proyectos que tienen un beneficio quizá a corto plazo pero que a mediano y a largo plazo no los tienen se ponga en jaque todo lo demás que medio funcionaba y mira si es una cosa que tiene que ver con tomarlos y dedicarlos para eliminar la corrupción fiscalizarlos y auditarlos para asegurar el dinero que tienen esté siendo invertido en lo que se tiene que hacer yo estaría completamente de acuerdo con esto al final pues como mencionaba la corrupción se tiene que eliminar sin eliminar lo que está corrupto no sé pero ni siquiera es la justificación que se está dando no sé por la justificación que se dio al principio del sexenio le vamos a parar los presupuestos y a conocer no le va a tocar un centavo de su presupuesto anual hasta que no averigüemos hacia dónde se va el presupuesto desde cámara entiendo que los becarios están pasando mal pero esto es una cosa que es importante hacer porque hay que asegurarnos que ese dinero sí llegue a las instancias a las que tiene que llegar y no llegue a los bolsillos de funcionarios cámaras pero decir que estos fideicomisos se van a eliminar para resolver la crisis sanitaria y miles de millones de pesos que se están destinando a cosas que no son urgentes ahorita si es como de hijo de mano qué coraje y también un problema es que pues han hecho distintas declaraciones contradictorias porque originalmente Conacyt dijo que por lo menos los fideicomisos de ciencia no es que el presupuesto iba a usarse para otra cosa sino que simplemente se iba a fusionar en un fideicomisio y entonces eso iba a simplificar administrativamente y ahorrarte ciertos dineros pero que digamos ese dinero se iba a seguir invirtiendo en algo así y luego también por ahí en Hacienda dijeron no pues ese dinero todavía está etiquetado simplemente ya no va a estar en fideicomisos sino que se va a usar de otra manera pero como que sugiriendo pero no diciéndolo de manera explícita que se iba a usar en las mismas áreas en las que está ahorita pero pues nos deja todos en la incertidumbre y además el presidente en una mañanera declaró que no que ese dinero se iba a usar para otra cosa y entonces a quién le crees esa es la parte que a mí me resulta problemática porque si lo otro dices bueno ok pero aún si fuese así pues primero deberían decir de decir ok este es el nuevo mecanismo para ver esta decisión y estos proyectos que vamos a manejar de esta manera y si no va a pasar como desabasto de medicamentos que de repente dicen ah pues ya no vamos a comprar de esta manera vamos a comprar de esta otra pero aunque lo quieran hacer muy rápido pues se quedaron con un desabasto por varios meses todavía hay problemas para para las medicinas de cáncer entonces pues mi preocupación es que suceda lo mismo entonces no sé mis colegas del CINVERTAL andan pues con una incertumbre enorme porque ellos dependen de su pidecomiso para operar entonces están contemplando hasta cerrar el CINVERTAL entonces no vamos a poder pagarle al personal de pieza de intendente y demás y pues ¿qué haces con esa gente? después ok ah pues sí ya encontramos el mecanismo para pagarles ¿no? seis meses después pues la gente necesita pagar renta necesita comer necesita pagar colegiatura que simplemente por hacer las cosas al revés primero deberían de si como que no pedir esto de esta manera vamos quitando los pidecomisos que también no sé cómo se vaya a aprobar si las cámaras aprueban la desaparición de los pidecomisos eso quiere decir que que son efectivos a partir del día siguiente o en el en la propuesta va a estar especificado ok tienen tantos meses para arreglar sus asuntos y entonces eso le daría cierta continuidad eso es algo que no sabemos y es de lo más importante que digamos de saber sí como que se siente y es muy frustrante se siente que todo esto está ocurriendo como sin un plan preestablecido y como medio como medio ahí cala y se va y y no es tan fácil o sea no es tan claro como lo que decía este dinero significa la vida para muchas personas no es nada más como un ente teórico que puedes mover sin pensar que no hay consecuencias de estos movimientos y hacerlo sin un plan que lo de los pidecomisos ¿cuántos tiene? ¿cuántos meses? como que reestructurar todo lo que depende de esos pidecomisos en el tiempo a partir del cual se les ocurrió que había que deshacerlo no no alcanza o sea no hay manera sí digo se anunció desde el año pasado hola hola de nuevo al parecer Instagram decidió que ya habíamos hablado mucho pues si quieres ya nada más para cerrar o concluir seguro bueno obviamente si a un señor le preguntas si hay que invertir en ciencia pues voy a decir que sí y pues creo que cada vez hay más trabajo en difusión de ciencia porque precisamente si no hay difusión pues como que estamos en nuestra burbuja y la mayoría de la población pues ni se entera de que estamos haciendo lo que como he dicho raro y pues lo que tú estuviste haciendo en estudiantes universitarios pues contribuye a eso ¿no? y pues lamentablemente ese programa terminó está en una pausa indefinida bueno ya veremos ya veremos en qué se traduce eso pero yo tengo la esperanza de que sea un espacio que vuelva a encontrar rumbo porque sobre todo por el tema del acceso que teníamos a lo que se está haciendo en la UNAM estaba increíble como poder meter teníamos acceso a todo es el centro más importante de producción de ciencia y cultura del país teníamos como puerta abierta a todo lo que quisiéramos estaba increíble yo confío y digo veo que pues cada vez hay más divulgadores muy capaces y talentosos que pues digamos están ayudando a transmitir qué es lo que hacemos porque también si no se conoce a qué se dedican los científicos mexicanos y para qué sirve pues va a ser muy difícil que haya apoyo para la ciencia no sé la pasan en la playa o no sé qué es lo que hacen con dinero hay que quitárselo entonces es gracias a la divulgación que pues también podemos aspirar a que haya más ciencia y tecnología en México y pues digo muchas veces las crisis tienen efectos positivos entonces en la comunidad científica muchos colegas dicen que muchos están dejando como que pleitillos que tenían antes y se están uniendo pues precisamente para defender los presupuestos y los organismos de financiamiento y demás entonces pues si a final de cuentas terminamos con un sistema crítico más fortalecido de lo que teníamos antes pues era algo positivo pues obviamente sería deseable que que no sería digamos que que las cosas se dieran de manera más tersa pero pues muchas veces si uno no lucha por sus ideales pues infinitamente van a caer del cielo lo que tiene que lo que tiene también que salir de aquí espero es además de estas alianzas entre científicos y solución de problemas históricos como también una presión constante por parte de la comunidad científica por no solamente como por un mayor presupuesto y una mejor ciencia a nivel del país que es evidente que se tiene que buscar sino también de alguna manera como una presión no sé si nos toca a nosotros o nos corresponda pero de alguna manera siento que sí también como una como una presión a mejorar la educación científica de México porque al final todo esto pasa porque México no tiene buena cultura científica y en general porque tenemos unos problemas de educación catastróficos que habrá que ver cómo se empiezan a resolver pero yo creo que como comunidad tenemos que empujar mucho por más y mejor educación en temas científicos y en no solamente en temas científicos pero también en en términos de lo que implica pensar de manera científica ¿no? como buscar una educación que no sea de memorizar y nada más como la maestra escribe en el pizarrón sino qué sé yo buscar educación que esté orientada a solución de problemas a pensamiento crítico a evaluación de información pues como educación como se está impartiendo ya en otros lugares del mundo que tienen una mejor cultura científica también tienen una como una mayor cultura educativa siento que esto está pasando un poco porque México es un país que no entiende de ciencia a punto como no entendemos de un montón de cosas y hay que buscar también nosotros como comunidad no entiendo tampoco cómo lo vamos a lograr pero que cambie la manera en la que México está educado para poder incorporar a la ciencia de una manera mucho más natural en la mente de los mexicanos y que no sea como de cada sexenio tener que tener la batalla de explicar otra vez por qué la ciencia es importante y qué es lo que hace la gente que se dedica a esta y por qué necesita presupuesto y por qué es sinónimo como una mayor ciencia y tecnología a un país con más desarrollo ¿no? o sea es francamente agotador que en la educación mexicana esto no se tenga claro de inicio y pues sí por supuesto la divulgación de la ciencia tiene un papel súper interesante en todo esto pero no puede caer nada más la responsabilidad en la divulgación de la ciencia porque esta no es o sea la ciencia que se divulga la gente que tiene acceso a ella es porque voluntariamente dio o un click o le puso play o algo como que tuvo una acción que lo llevó a consumir ese contenido y para eso ya tiene que haber un interés previo entonces no necesitamos también que en los pasos anteriores este interés este interés se desarrolle ya sabes no que sea como confiar en la gente es bueno pues hay un montón de contenido increíble de divulgación científica allá afuera pueden por favor pasar a consultarlo y tener una mayor cultura científica porque ustedes así lo decidieron bueno que increíble que así fuera por supuesto y hay cosas bien padres para que la gente que esté interesada consulte y aprende aprenda y se enamore y empiece a desarrollar como otro tipo de visión del mundo pero la neta es que si esto no viene desde atrás la cantidad de personas que den ese paso voluntario va a ser muy menor hay que ver como también nosotros es como si presupuesto pero también si una mejor educación en términos de ciencia y tecnología en todos los niveles para mí me parece preocupantísimo por ejemplo que en otros países del mundo ya estamos teniendo niños que aprenden desde la más tierna infancia a programar y en México sea como de a ver si por lo menos como que pueden aprender a leer correctamente sabes como una cosa de una de una desventaja desde inicio que da muchísimo coraje no hay yo cómo lo vamos a hacer pero a mí me parece fundamental hay muchas iniciativas que pues tratan de sustanar pues estos huecos del sistema educativo que obviamente deberían de llenarse lo cual también es momento para promocionar mi curso masivo de entrenamiento científico en tercera en cursero pero dónde está el link o qué o sea dónde le da click uno en cursera.org y ahí buscan pensamiento científico y también es momento para promocionar Mandarax y alguna otra cosa se encuentran en todas sus plataformas consentidas de streaming y este en patreon.com y en el mandarax están también nuestros episodios y además una introducción de por qué es el patrón de alguien está padre no es cierto pues muchas gracias Laura hombre muchísimas gracias creo que las conversaciones que estás teniendo en este formato están padres veo que veo que no soy la primera de Instagram pero creo que es bien importante que se tengan y aprovechar justo que tenemos una plataforma que antes no teníamos vía redes sociales para tocar este tipo de temas que son fundamentales y de alguna manera brindarle a la gente que nos sigue una perspectiva nueva quizá que no habían visto sobre temas que al final nos corresponden a todos y son parte de nuestra vida y de nuestro futuro ¿no? entonces qué chido gracias por la invitación sí bueno que estés bien hasta luego adiós chido chido